importante y por eso yo les quiero pedir mucho su respaldo. Yo quiero ser gobernadora, consciente plenamente de lo que esto implica, consciente del reto, pero también les digo algo, yo estoy convencida que toda mi experiencia de vida, los 20 años que tengo en el servicio público, allá en Cuauhtémoc, como diputada, como senadora de la república, como subsecretaria, la primera mujer en Zagarpa, nunca antes había habido una mujer a ese nivel en la Zagarpa, todas esas experiencias a mí me han venido preparando para esta que será la mayor responsabilidad de mi vida, plenamente consciente del reto que esto implica y lo asumo por completo, en materia de salud y de economía y de seguridad, porque yo sé que eso es algo de lo que más nos preocupa, la seguridad de las familias, cómo vamos a resolver todos los problemas de inseguridad, es multifactorial la solución, tiene que ver con fomento al deporte, fomento a la cultura, con educación, con talleres para los papás y las mamás, tiene que ver con recreación también, hacer un baile aquí en la esquina, pues es convivencia también entre ciudadanos, todo eso ayuda a la seguridad. Por supuesto que tiene que ver también con más patrullas, porque si generan los rondines, si generan una sensación de seguridad, tiene que ver con alumbrado público. El otro día unas señoras en Juan José Ríos 1, estábamos en un jardincito y me decían, Meli, fíjate aquí, ve cómo están los árboles, me decían, hay lámparas, pero los árboles oscurecen todo porque tapan las lámparas, entonces derramar los árboles también es cuestión de seguridad, podar los árboles, es decir, son muchos factores, pero hay algo de lo cual yo estoy convencida, o dos cosas, primero hay que hacer una gran estrategia de coordinación de las autoridades en seguridad en todos los niveles, gran estrategia de coordinación y ese papel de coordinar, yo estoy convencida, le toca a la gobernadora, alguien tiene que asumir el papel para coordinar a la Guardia Nacional, a la Marina si es necesario, a la policía municipal, estatal, la procuraduría, a todos quienes tienen que ver con la seguridad y la procuración de justicia, porque también ese es otro gran tema, toda la procuración de justicia, necesitamos también ahí motivar y coordinarnos con el poder judicial para que todo fluya, todo funcione en mejor medida, porque eso también conlleva seguridad. Pagarles muy bien a los policías, lo hemos platicado, los policías muchas veces sienten que no tienen el respaldo que se necesita para salir y arriesgar su vida, hay que darles buenos sueldos, darles trato digno. Entonces yo tengo que estar en muchas reuniones vecinales, con los comités vecinales, con los comités de seguridad que existen en las colonias, en las comunidades, estar en los hogares, en las tienditas donde me dicen que les asaltan, o sea, estar ahí y escuchar y entender lo que está pasando. Solamente así yo estoy convencida que vamos a entonces detonar las estrategias adecuadas, porque no es lo mismo desde el C5, que también es muy valioso porque es mucha tecnología para utilizarla en materia de seguridad, pero no es lo mismo estar viendo todo desde un tablero digital, a venir aquí y entender aquí lo que está pasando. Entonces eso es lo que yo me comprometo, a estar presente, a trabajar, a coordinar muchos esfuerzos, a detonar ese gran programa que yo estoy convencida nos va a ayudar a fortalecer los ingresos de las familias. Un gran programa que tenga capital para quien quiera emprender una actividad económica y mucha capacitación, capacitación y acompañamiento. Esa es la clave, en todo lo que yo vivía en Zagarpa, los proyectos más maravillosos, las historias de éxito, tienen que ver no con la aportación de capital, sino con el acompañamiento. Fuiste candidata para diputada y arrasaste, fuiste para senadora y arrasaste y estamos segurísimos. Y sabemos, Meli, que no nos vas a mentir, que nos hablas con la verdad como la mujer entera que eres. Cuando estuviste en el Senado trajiste un programa, Mujeres oficio. Sí. Y conozco muchas personas, jóvenes, que algunos ya son cabezas de familia y que ese programa a lo mejor también pudiera aplicarse tanto a hombres como a mujeres. Porque, bueno, yo vivo aquí en Guadalajarita y tengo vecinos que crecieron. Y dicen, ¿por qué no hacen en lo del gobierno una capacitación que nos permita rescatar esos oficios? Yo quiero, me gusta la realidad, pero yo no sé ser herrero, yo no sé soldado, yo no sé hacer carpintería. Entonces, que ese programa que tú trajiste, que fue muy bueno cuando estabas en el Senado, Mujeres oficio. Y muchas mujeres aprendieron oficios que usualmente o tradicionalmente los hacían los hombres, los aprendieron las mujeres. Pero hubo muchos hombres que decían, ¿por qué no nos incluyeron a nosotros? Entonces, sí pedí que en muchas colonias populares yo me he encontrado con personas, adultas, jóvenes, que necesitan un oficio porque no tuvieron la oportunidad de terminar una carrera universitaria o una carrera técnica. Profesionalizar el oficio. Por ejemplo, ahorita con el tema del reciclado, yo lo traté de ver hace tiempo con unos regidores donde les decía, vamos viendo unas cajas como en México, las Bio Box, que se puedan utilizar cada quien que vaya a reciclar su material, su PET, su aluminio, cartón, lo que sea, tenga un ballet o una tarjeta con puntos electrónicos que sean canjeables para empresas locales como la tiendita, la tortillería de mi comadre, por decir. O bien, si se va a un medio, a un donativo, que se pueda canjear por algún servicio, un trámite directo de ayuntamiento, de gobierno estatal, un descuento, algo. De esa manera hacemos que la gente se incentive, participe y sea más altruista. Exacto. Fomentar la ayuda a los demás y crear una cadena de servicios y de ayudas entre ciudadanos. Y es un ganar, ganar, ganar. Es correcto. Y así como es, hay muchísimos programas más y muchas ideas que se pueden implementar. Exacto. Y empezar a hacer que la gente, pues, ahora sí que conozca, reeducar a la gente, retomar valores, retomar principios. Exacto. Y una vez más, ese es un esfuerzo de organización, acompañamiento. Si no, esta colonia va a ser que unera en eso, ¿eh? Sí, exactamente. Participación ciudadana. Aquí nos vamos a organizar. Pido otra vez el micrófono porque ella dijo, trámites, yo sé que le corresponden a los ayuntamientos, pero realmente le abrí una tiendita, un negocio chiquito. En mi caso tengo un negocio de comida. Es un calvario, o sea, le das vueltas y vueltas. Y yo antes tuve una tienda y preparé todo para que fuera el ayuntamiento. Y me dice, ¿ya la abrió? Y yo, ¿no? Porque estoy esperando que me den la licencia. Y me dicen, bueno, cuando ya, esto no hace tiempo, cuando ya la tenga abierta nos avisa para ir a ver. Entonces paga unos trámites de protección civil, de agua, de muchas cosas que jamás llegan los supervisores a avisarte y nada más estás con la atención del pago. Pagas un montón de trámites y es una tienda pequeña. Y no van más que cuando te tienen que ir a molestar por alguna multa de algo que encontraron que no cumpliste, pero que en su momento. O sea, son como ocho, diez, dos trámites para ver lo que hay. La mejora regulatoria creo que también hay que trabajarla. Gracias. Exactamente, fíjense. Si en el exterior creen en nosotros, pues nosotros también hay que creérnosla, ¿verdad? Oigan, aquí voy a venir muchas veces, Connie, porque aquí vamos a construir un buen plan de gobierno. Hay muchísimas buenas ideas y de eso se trata, de que todos y todas participemos. Entonces yo me llevo ahorita sus aportaciones. Me las llevo en mi libreta. Realmente estamos dándole orden a todas las aportaciones para construir una propuesta de gobierno que sí tenga viabilidad, que sí tenga orden, que tenga mucha innovación. Yo digo que en Colima ya estamos listos para eso. Nada más hay que organizarnos y en muchos casos capacitarnos. Pero si lo hacemos en conjunto con el respaldo económico de la autoridad, yo estoy segura que podemos potenciar muchísimo los esfuerzos. Si invertimos dos pesos del gobierno, yo estoy segura que se pueden convertir en cien con el esfuerzo y la aportación y trabajo de la sociedad. Eso es lo que yo les quiero proponer y solicitar también. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo. Yo me apasiona mucho también todo esto y estoy convencida de que sí lo podemos lograr. Solamente es eso. Tenemos organización, capacitación y algún apoyo, aportación económica. Yo soy Mel, soy Meli Romero. Yo quiero ser gobernadora. Yo les pido mucho su confianza, su apoyo, su respaldo para ser gobernadora. ¿Qué específicamente qué podemos hacer? Yo les pido que me promuevan, que puedan hacer una especie de campaña sin candidata. Que donde ustedes estén con sus familiares, amigos, vecinos, hijos, comadres, compadres, con todos quienes tengan oportunidad que puedan comentar quién es Meli Romero. Si ya la conocimos, pueden decir, no es bien buena onda y bien trabajadora. ¿Quién es Meli Romero? Sí, eso les pido mucho de corazón. Meli, tú no te vas a recordar de mí, pero yo te conocí iniciando tu carrera en una taquiza que hicieron en la zona de la recolida. Te invitó a una vecina de aquí del barrio y la verdad que te tengo en mi... Sí, se escuchó el corazón. Porque le toqué. Sí, se escuchó el corazón. Porque sí, no quería irme de aquí porque no tengo, no tengo, me da pena regarla. Te ponen nervioso y todo. Pero no quería irme de aquí sin decirte, de verdad, que desde que te conocí me invitó Leti, Leti Sánchez, la que tuvo la papelería contra esquina de la iglesia. Ella, vamos, vamos, y me llevé a mi niño chiquito. Y tú quedaste en mi corazón. Y yo el domingo, el sábado y el domingo, que desayuné, se lo comenté a mis hermanos, los que estaban ahí, a Jesús, mi hermano, de que me gustes. Muchas gracias. Porque eres una persona, tienes tu ángel. Hay que reconocer al que no le guste, que no le guste. Pero hay que decir, a mí me conocen en el barrio, no tengo pelos. Digo lo que siento, y preguntan, soy guerrera, o soy de pleito. Pero por la justicia, la verdad, por la justicia. Mira, Meli. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos, muchísimas gracias. De todo corazón, muchas gracias. Yo les pido su respaldo. Yo puedo ser la mejor gobernadora, de verdad. Yo puedo ser una muy buena gobernadora. Nada más necesito primero ganar, llegar con su respaldo, y luego que no me dejen sola. Muchísimas gracias. ¡Arriba! ¡Bravo! Agradecemos la presencia de los amigos y amigas del barrio de Guadalajara, aquí en Colima, y les pedimos con un fuerte, fuerte aplauso a nuestra futura gobernadora, Meli Romero Seris. ¡Fuera un aplauso para ella!